ha llegado nuestra segunda invitada a un lunes completo amigos bienvenido es que ustedes no se imaginan tremenda invitada mira quién será adelante la gran avía y hasta acá aquí en nuestro humilde set en nuestra cocina nuestra segunda invitada de un lunes completo mi querida amiga comediante de muchas batallas en algunos bares la gran piare compé bienvenida cómo está mi amiga mía bien amiguita gracias por venir de verdad sabes que me estaba acordando hoy día de los carretes que nos pegábamos y por eso te traje este pisco de regalo la primera la primera que llega con regalitos mi mamá no trajo ni una esta ropa yo ya no me la pongo muchas gracias me podría tomar una biscolita ahora quería agüita tengo agüita mineral bebida también tengo en serio tengo aquí tengo voy a dejar éste acá oye si hoy día me acordaba cuando estábamos carretiendo que nos pasaron dos que una vez fuimos con un gallo 3 andamos con un gallo que tú pensabas que eras mi amigo y yo pensaba que era tu amigo y no era amigo de ninguno de los dos ya Raphael llegamos llegamos de acuerdo aquí llegamos y oh la perre cómo está ahí está muy loco ahí hola perrito cómo está y no pues yo ya no con el loco yo era buena onda con el loco porque tú eres buena onda con el loco entonces ya eras tu amigo pero yo era buena onda que era buena onda contigo y no pues y el Yo era amigo de ver el show, nosotros veníamos después de un show de carretear Oye la weá, pero el loco era buena onda igual Y ese mismo carrete fue el que nos pusimos a cantar Vuelvo en el puente Pigonono Estaban tocando música andina y nosotras andábamos cosido pilachucha, tomábamos caletas Pero también para que la gente no crea que somos unos alcohólicos, la comedia igual de repente uno comienza y te dan como una piscolita Es que la comedia te invita al alcoholismo, te invitan caletas, yo si soy alcohólica, no tu Yo dejé de tomar hace dos años y medio, por lo mismo me estaba afectando muchísimo Agüita, te sirvo que agüita, te sirvo agüita Me estaba afectando mucho Pero cuanto tomabas ya harto o te curabas? Es que la pandemia me fui a la chucha Oye pero es que... No, hoy cuando carreteamos yo tomaba caletas también Esa vez terminamos, el grupo andino estaba solo, me acuerdo Y nosotros llegamos y le dijimos, tócate el huevo, tócate el huevo Pero era un grupo que estaba en la calle Y ellos pedían como monedas, por su trabajo Y la piada le dijo, hagámosle un show para que ganen más plata Se llenó de gente, te acuerdas que era un grupo de bailar Vuelvo, vuelvo, vuelvo Y los locos, ¡Usa! ¡Eso! Sí, me acuerdo Sí, buen carrete, buen carrete Pero sabés que igual es bacán acordarse de esos inicios ¿Tú cuánto lleváis en la comedia? Siete, siete años cumplí, el 27 de noviembre estoy de aniversario de comedia yo Siete años Oye, si digo algo Piares, no lleváis tanto No Y o sea, llegaste al festival de Talca re joven A los dos años Cumplí dos años el día después de que estuve en la oficina del ejecutivo de TVN Ahí nomás porque hay que comportarse, ¿no? Eso, comportación Sí Oye, y para ti, Talca, festival de Talca Para poner el contexto, 150 mil personas Para ti igual Yo igual fui Pero déjame ser bien sincero Yo creo que la Piares, tú tuviste mejor presentación que yo Yo siempre lo dije, la verdad Yo Se me cayó el corcho Si eso es porque en ese momento te jugaron un montón de los nerdes No, no, pero hay que reconocer también Si estamos hablando de No tiene nada que ver, no tiene nada de malo Que uno también reconozca a las personas Que yo te dije, de hecho te dije, Piares Tuviste un buen show en Talca En un festival que de verdad que aquí en Chile Nadie No quiero decir nadie despensivamente Ningún comediante quiere ir porque es difícil Por eso, ¿no? Porque es un gran festival Es bonito Cuando me toca que me presenten comediante Así como, por ejemplo, el Juan Pablo López Siempre me presentó diciéndome que yo soy valiente Que lo invitaron a Talca Sí Que no fue, no quiso ir y eso Pero sabés que es bonito Porque al final de ahí aprendiste mucho Te llamaron, recorriste Sí Es que yo no sé si te acordás, amiguita Que yo partí diciendo, partí la comedia Diciendo, yo me doy dos años para que me vaya bien en esto Si no me pongo a vender seguro ¿Seguro? ¿Pero seguro de auto? Seguro de lo que fuese Y me fue bien Y Talca, si no me sirvió así como para ser famosa y eso Me sirvió para quedar en la palestra ¿De lo ejecutivo? De que los comediantes me conocieran Y que me saliera más pega Y vivo 100% de esto después de Talca Porque tú eres actriz Actriz ¿Cómo tú dices? Professional actriz Professional actriz Sí Oye, muchas gracias por venir Saludcita Esto recién comienza, te voy a preparar un completito Esta es la temática de acá Está rico Y por culpa ¿Está bueno? No, está un poquito bueno Estaba bien agriada No, no, está rico Es que parece que era de 40, de 40 No sé, no caché ¿De dónde sacaste ese? Yo tengo 40, pero a lo mejor tiene 40 también 40 años Sí, 40 Ahora sí Oye, ¿y cómo estáis? ¿Cómo estáis así ya anímicamente? ¿Cómo habéis estado ahora en los shows? ¿No te has visto en Alta Pega? Mejor que nunca, yo siento ¿Tú has preparado un completito? Mientras voy a poner la violencia Sígueme conversando nomás Siento que me estoy mejor que nunca Me está yendo bien Llevo dos años y medio con terapia Terapia de rehabilitación y haciendo caso Ah, pero tú tomás el caleta O sea, pero lo hiciste por eso Es que a mí en la pandemia yo me fui a la chucha En la pandemia tomaba sola Más de dos packs de chelas de repente Sola Ah, pero ya llegaba Tomaba hasta que se me apagaba la tele estando sola ¿Vachai? O sea, ya eso Y me afectó en mi Pega Tú sabes que yo nunca he tomado Pero yo no, yo cuando me tomaba un copete contigo con los colegas ¿Era normal? O sea, un tobetito Normal, estáis más cosido que yo Oye, pero estoy tratando yo de decir Oye, para que... No, a mí... No, si va el tomado marzo, sí Pero... Ya, voy a hacer Voy por la violencia ¿Viene esas cosidas mejor? Ajá ¿Viene esas cosidas? No, no, sí No, sí, tengo... Viene esas cosidas que tenía un poquito adelantado igual Sí Que el otro día con mi mamá Me atrasé Pues ya las tengo cocidas Porque no te gustan tan fritas Así que las vamos a hacer cocidas Y voy a calentar el pancito ¿En qué llamo? En... Ah, el alcoholismo Me bajó... Esta... Oye... Te digo, la verdad Así, sincerándome Me costó decir Alcoholismo Es que no está normalizado O sea, es el tema También me costó decirlo Yo cuando cumplí dos años Recién subí una publicación al respecto Alcoolismo Salud Salud No, pero... No, pero que se sepa A mí jamás me ha dado... Nunca he tenido problemas con la abstinencia Pero oye Pero tú dijiste un día No tomo y no tomo No, yo no te he visto tomar en dos años Algo No, yo medio Sí, no... Un día dije... Es que... No fue de la noche a la mañana tampoco Lo que ya... Aparte que igual te afectaba en la pega Y... Lo afectó... ¿Sabes cuando me sentí que me afectó en la pega? Cuando me di en un video Y estaba... Bueno, como con quince kilos de más Y lenta Y súper enojada Yo recuerdo que al principio... Al principio de mi... De mi... De mi terapia De mi rehabilitación Tú una vez me fuiste a ver un show Y me dijiste... Estáis como enojada Y claro... Todavía no se me pasaba Estaba muy agresiva O sea... Yo te lo digo... Es que igual yo no soy de las personas que no me... Puta... Me cuesta criticar a un colega Pero yo creo que igual siempre lo digo desde la buena onda Nunca desde el... ¿Cómo se dice? Desde querer cagarte Deja de justificarte No... Siempre me han servido caleta los consejos que me ha dado tú Gracias Y no... Y estáis vivo Pues si yo estoy también... Siempre lo cuento por la comedia... Tú me invitaste... Fuiste el primero que me invitó a abrir tu show Ah... En el... Ah... Me acuerdo mucho ese... En el Blue Sí... A mí no me... No me... No me... No me gusta decir esa cosa... Porque la gente me dice... Ah... Si vas a ser autobombo... Pero no... Fue en el Comed No amigo... Fue en el Blue Pues ni me acuerdo... Y el... No... Que te he recordado... Tú... Te has recordado... Ah ya... Y la primera vez que yo tuve que decir así como... Soy alcohólica... Fue... Que... Pero fuerte... Digo de verdad que... Yo... No creo que estemos hablando de esto... Porque de verdad que es como fuerte... Claro... Es fuerte... Es como decir... Como una persona que te dijera así como... Bueno... A lo mejor a alguien le puede afectar lo que voy a decir... Pero es como decirte... Tengo cáncer... Sí... Porque el alcoholismo también mata... El alcoholismo... Eh... Te genera... Depresión... Depresión también... Yo tengo un diagnóstico ahora... Ciclotimia... Que es como una bipolaridad pequeña... Pero es conductual... Solamente... Entonces como que yo me la provoque... Ciclotimia... Me la provoque por estar toda la vida a la defensiva... Diagnosticado por... Psiquiatra... Psiquiatra... Psicólogo... Soy un doctor... Y estoy con ahí con la... Mi... Especialista... 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 Pero... Primera vez que me siento tan bien... Así... Como amiga... Y tú sabes que yo te quiero caleta... Comenzamos... Casi juntos quizás... Pues digamos... Un par de años nomás... Es mentiroso... Ya como... Veinticuatro años en la comedia... Diez añitos... Cumplo el treinta de abril... ¿Cuánto estamos? Eh... Falta todavía... Falta todavía... Cumplo diez años... No pero... De verdad que... Es bonito saber eso... Que tú decidiste... No te sentiste bien... Y tomar esa decisión... Igual es cuática... Porque uno de repente es soberbo... Y dice... No... Si yo dejo de tomar... No más... Y chao... Tomo menos... Y todos en algún momento... Tenemos un grado alcohólico... ¿Cachai? Porque si tomáis todos los días... Una piscola... Igual uno se va a los bares... Bueno... También depende el ruido que te haga... Yo creo que es una decisión súper personal... Eh... Claramente... Eh... Tiene que hacer ruido tu consumo... Chucha... Espera un poquito... Que se me subieran las vienesas... Calmado... Otra... Disculpa por matar el momento... Pero... Espérame... Espérame... Es que aquí... La vienesa... Ay... No tengo para sacar las vienesas... Espérame... Aquí está... Ya están buenas ya... Dale nomás... Espera... No... Tú no pares de hablar... Dale nomás... El... Sí... Fuerte tomó la decisión... Pasaron muchas cosas para que la tomaran... También me dijeron... No sé... Oye... Tú anoche me dijiste... Te amo... Cachai... Vea... Así... Entonces... Son... Son irresponsabilidades... Cachai... Entonces... Se fueron acumulando... ¿Y quién te dijo? Tu vecino... Regando el... Regando el pasto... Te amo... Te amo... Vecino... Te amo... Te amo... ¿Y tu vecino ahí? Te quería decir antes... Tu vecino... Vecino... Con su señora al lado... ¿Quién le huele? Pasa esta vecino... ¡Dame un beso vecino! Vecino... Te deseo vecino... Te deseo vecino... De cartón vecino... No le decoró... Con un beso... Riegame mi planta... Tal vez sin ayudar... Y ya pues... Yo una vez volví... Por segunda vez a un bar... Donde ya... En ese bar... Estaba haciendo... Traigame un whisky... Cachai... Ah pero te llamaste whisky... Y me subía... No... Yo era pura chela... Y al final... Antes de tomar la decisión... Ya estaba tomando de todo... Destilado... Mal, mal, mal... Y llegué a ese bar... Y el... Que siempre me servían... Siempre... Pues ahí... Siempre los bares son así... Adentos con uno... Uno llega y... Son muy amorosos... Te dían una chorrellanita... Un... Entonces el barman... Fue... Toma... Toma... Pruébalo... No... Tomo... No estoy tomando... Ya dejé de tomar... Y me dijo... No... Si está suavecito... No en serio... Dejé de tomar... Parece jugo... Juan... Soy alcohólica... Por eso no tomo... Tuve que decirle así... ¿Cachai? Porque estaba siendo demasiado insistente... ¿Y qué te dijo Juan? Y... Y... Ay... Pero es que claro... Porque por ejemplo... Si tú estás en un proceso... Que si no quiero tomar más... Quiero trabajar... Estoy mejor... Estoy saliendo adelante... Me está yendo mejor... Sin tomar... Y llega un Juan... Que también no sabía... Quizás por buena onda... Es que claro... Eso fue normal... Yo... Me ha pasado también... Y que me pongo a pensar... Claro... Si yo tuviese problemas... Con el tema de la abstinencia... Que por suerte... Repito... Nunca tuve... Pero dos años y medio... Escaleta igual... Escaleta... Eh... Sentarse en un restaurante... Por ejemplo... Que pasa escaleta... Me he sentado... En un restaurante... Y... Sin que yo diga nada... Sin que yo pida nada... Sin que yo pida nada... Me pongo aquí... Sin que yo pida nada... Sin que yo pida nada... Me pongo aquí... Y otras cosas... Eh... También me pasó un tiempo... Eso con la comida... Y llegué a pensar... 95 kilos... Y... Tengo... Problemas con el consumo... Y cuando... Pero eso fue... Bueno no... Quiero hacer un spoiler... Pero eso fue hace rato ya... Si... Fue hace rato... Hace rato cuando ya... Hace de años más o menos... La manga... Si... Tu te hiciste una manga... Para poner en contexto... Porque la gente te dice... Como 95 kilos... Si... No te vemos de 95 kilos... Si... Eso fue hace como... 9 de años más o menos... Te vemos más parecida... Peso pluma... Piare... Y pasa compa... Y pasa también... Que una marca... Va mutando las... Adicciones conmigo... Si fue verdad... Yo dejé el copete... Y... Puta... Marihuana así... Caleta... Caleta... Y también ahora... La dosis la bajé... Mucho así como... Yo creo que todos los extremos... Son malos... O sea... Y... Y en la... Bien maraca... Me puse bien adicta... Al... 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 Al mamuaco... No... 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 No podía salir con esa agüera... Pero que amigo... Si se pasa... En la terapia... lo más serio, no, mi doctora, que puse adicta al manguapo, adicta al manguaco a mí, el doctor que le pasa, no, doctor, lo que pasa, que, Guañaño, oh, extraordinario, creo que le lees esa palabra, guañaño, ¿sabes que lo encuentro más pasable que manguaco, guañaño es como más cariñoso, manguaco es como, más violento, sí, es como el manguaco, es como más grande, en cambio es guañaño, igual me gusta más discorneta, es como divertido, oye, espérate, espérate, te voy a servir el pancito, oye, ¿quería un italiano, un italianito? ya, super, porque, este, me quedan buenos a mí, y por eso también me estoy rehabilitando, como dijimos al final, ¿qué le llamas así? es guañaño, es guañaño, porque estamos hablando de las adicciones, la marihuana, adicta a la marihuana, ya, perfecto, adicta al trago, pero adicta al guañaño, ¿cómo se puede transformar en una adicción, amigo, hasta el deporte, ten cuidado? ojalá, 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 hoy día me costó ir, oye, Piares, pero adicta en el sentido de, te metí ahí como aplicaciones, algo así? no, 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 nunca fui de aplicaciones, me... ¿o no? ¿algo de aplicaciones de...? no sé, lo que uno va escuchando como en el camino... los vecinos que hayan saliendo... oye, vos, ven, ven, oye, vos... ah, ¿cómo que ya te ves? no, hay gente que conozco, hay gente que conocí... ah, pero tení ahí tus comodines, tus... mi caserito... ¿cacero se llama en eso? caserito, pero me empecé también a ir en la bola, ¿cachai? ¿paltita media o cargado a la palta? me gusta así, ¿eh? más palta, sí ¿te gusta más palta? más palta mayo que... un poquito tomado ah, ya, pero mirá, hagamos algo, este lo voy a dejar para mí ya y yo te voy a hacer un... ¿te gusta más palta mayo? palta mayo, mejor, no más... ya, yo me hice... ya, perfecto, yo me hice... ah, le he hecho poquito, ya igual le he hecho poquito, no he cagado explica por qué... chucha, disculpa, la higiene no, la higiene... no, no, pero... no, pero ahora... estoy contenedora haciendo... ah, ¿qué está, güey? ¿esa es mayo casera? sí, por supuesto me tiró a ocho para portillarme el programa... es mayo casera, güey ya, oye... muy palzura, güey la gallina libre, gallina libre super crujiente, ¿eh? es más el ánguido que el ánguido ya no sé, ni uno, güey, adorado pero es que el tostador, güey, está prendido esta, güey ¡ah, está apagado! yo creo que te había venido no, 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 está apagado ay, tú darte este, ya que estáis pelando tú darte el más tortadito, po ahí sí oye, para de pelarme para de pelarme completo le puse cualquier cariño, mirá chucha, perdón es que el pan... ¿se te cayó? no, 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 pero aquí está todo higienizado ¿está agregado? todo higienizado ah, qué bueno ya, ¿quién te quiere más? palta, mayo sí ya, volvamos te pusiste adicto al güey... jajajajaja ahora está igual a ñaño no, amiga no me quiero, no me quiero ver ni imaginar los comentarios ¿ en el YouTube? no, no, sólo yo sí no, obvio, pero... no, un año, un mes Y Díaz Ah, pero así onda ya Te hacía y así ya salía y chau Es que estaba, andaba Andaba y con harta sed La Mario Bro, ¿qué le dice? Oh, qué feo Estoy hablando de mí misma, yo no debería hablar así ¿Cómo la Mario Bro? No, así sabemos la Mario Bro La Alpenista Ah, la Alpenista No, oye, pero ¿En qué momento pasamos? Oye, qué huellao, para el completo ¿Tú sabes que yo soy profesional Yo tuve sangüechería ¿Tú tuviste sangüechería? ¿Verdad? O sea, discúlpalo un poco Oye, se ve linda la Mario Casela Si tiene Mario Casela Oye, ¿sabes que Ha estado divertido el capítulo? Creo que lo he pasado bien Gran invitada, Pia, de Salucita Salucita, de verdad Gracias por venir Estaba Como adicta al amor romántico ¿Al amor romántico? Al amor romántico Romántico Ah, amor romántico Pero ¿Tuviste hartos pololitos? Muchos Por eso digo que pasaba de pololos Y siempre estaba pololeando Primera vez en la vida En mis 40 años Que estoy soltera tanto tiempo Y sin una actividad paranormal Para lo normal Sin actividad Que actividad sexual Y que me penen Bueno, y tu fantasmita de repente No, no Tu parálisis del sueño Oye, bájate No, no Me hago espiritismo yo misma Oye, que está rico el completo A mí, a mí la verdad Me encantó Cada vez estoy mejorando Siempre hay que ir mejorando Que eso es lo importante Amiga, querida, invitada Piares ¿Cómo estás el completo? Rico, súper rico Me comí todo No, pero te queda un poquito No, es que yo Yo tuve esa anguchería, amigo Ah, en tu antiguo Pero no querías No, pero devuelvo Trégame la plata Deberme la plata Tiene un pelo la verdad No, pero súper rico, amigo Yo tengo manga Entonces no puedo comerme todo eso Ah, pero nadie lo comete Ah, pero está bien Permiso Siempre Toda la vida Estás sentado al lado mío Te voy a comer Todo lo que me quiera Siempre Porque lo que pasa es que Los que sabemos Que la piel tiene manga De repente se pide No sé Vamos a almorzar Pide un lomo salchado Y yo me pongo al lado Se pelean a mí Al mí al lado Se pelean la silla del lado Se pelean la silla Para sentarse al lado mío Puedo quedarse con mi plato Pero ahora Pero sabés qué Volviendo a lo que decías tú Se te ve mejor Se te ve más fresca Estoy bien, amigo Dos años y medio Sin tomar Dos años y medio Terapia Terapia Marihuana Súper controlada Súper controlada, sí Pero soltera 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 O de repente Súper soltera Súper hiper soltera Preocupada de ti En mi pega En mi pega En mi terapia En mi rehabilitación Porque me estás sirviendo carleta Hay un momento Que te desesperas Y que si Cuando voy a sentir los cambios Pero Hay que tenerse paciencia Que lo que más yo me repetí Es que hay que hacer terapia En todos los capítulos Siempre hablamos Que igual es difícil Caro Carísimo Pero recomendadísimo 100% Yo te veo bien ahora Absolutamente O sea Si te hace Un super cliché Si te hace ruido El consumo Que estás teniendo Que estás llevando Hay que hacer algo Hay que buscar ayuda Con esta caleta Pero amigo Tú sabes Aquí estoy para apoyarte La piedra hablando así Llegó con una botella Episco Amigo Tome O sea Si hay una persona Se puede Quiero normalizar yo el tema Estoy hablando del tema En mi rutina Lo hablo en mis redes sociales No tengo problemas Hablarlo contigo De hecho Tú mismo me dijiste Que para ti No es común No, no No es incómodo Lo que pasa es que La piedra Nunca había hablado así Igual es fuerte Decirlo Si es fuerte Pero también es bueno Porque la gente De repente Le hace ruido Y dice Chucha Estoy tomando todos los días No es normal Y sabes que gente Me ha escrito Desde que yo lo empecé a contar Tres personas Me han escrito Que han empezado Sus terapias de rehabilitación Ojalá también Yo hubiese seguido a alguien Que no sé Porque me gustaría Que hablara también del tema Y que yo viera también Porque la gente Está viendo en mí Esos cambios La gente me los comenta En tu historia En tu Instagram Sí Los colegas Y gente que no me conoce También me los Bueno amigo Si le hace ruido o algo Usted tiene que Tomar acción Escúchese Oiga Escúchese Esa es la cuestión Espiritícete Espiritismo Espiritismo Oye Tengo una sección Que le agregué Le agregué al Ah Sí No Digo la verdad No la inventé Estaba cachando El programa Y se llama Palabra suelta Yo le cambié el nombre A ver ¿Cómo lo hiciste? Palabra suelta Le puse yo ¿Pero cómo se llamaba? No Se llamaba Como el típico Así como que te dice una palabra Y tú respondí al tiro ¿O qué era original amigo? No Pero es que Pan de dinamismo Ya Pero Oye ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Ya Pinball Agua o mojito Agua Por supuesto Salud Pura agüita Agüita y marihuanita Es mi dosis Sí Pero ¿Cuánta agua tomáis el día? Es que tomo harto café también Pero voy a tomar por lo menos Un litro de agua al día Por lo menos Un litro Dicen que es recomendable Dos litros No sé qué tanto eso Creo que depende Tu peso Igual tomo harto agua Porque los que hacemos deporte Crossfit Los que somos personas Súper dotadas En esto del deporte Súper dotadas No Pero es que No se nota No se nota Sí Oye Se te ve súper Súper dotado Amigo Si agarremos para el huevo Al conductor Con respeto ¿Cómo chocará? Ah verdad Él también hace deporte Tengo otra Que se dice Soltera O casada Divorciada Y ese es mi Estado de mi Ah no Pero ¿Tuviste casado? Sí Pues 14 años Y un día Ah pero feliz Feliz divorciada Súper feliz Divorciada Pues sí Con hijos Me llevo bien con el papá Un hijo Tenía un hijo ¿Se puede decir? Sí pues tengo un hijo Me llevo súper bien con el papá Y sola dijiste que Baga la tensión No como vos Porque va que alguien Lo está viendo Le cae Va que le cae Va que alguien está viendo No como otros No como vos Que está bien Ah A mí sí No sé Se preocupa harto Y el Dieguito Que tu hijo Súper bien contigo Súper bien Tengo una relación Hermosa Que es un muy buen niño Sí Cabro sano también Sale la historia Yo lo conozco también Buena tela Sí Es simpático Y como se dice Luchadora Luchadora No es ¿Cómo se dice? Yo Mamita Luchona Mamita Luchona Mamita Luchona Es que sabes que Siempre fui súper trabajadora Siempre fui buena para ganarme Yo mi plata Me daba lata Que mi mamá cuando chica Me diera Y ya plata Para ir a drogarme Pero tu mamá Igual es como participativa Sale en tu historia Ahora po Ahora Se enojaba ¿Qué te decía? No se enojaba Deja grabarme Y es buena Y es buena O sea Con todo respeto Con todo respeto Tu mamá es como Mea choriza Entera choriza Sí Como que ya Deja de la arma Andá grabándome Con la weá Y tú seguís grabando Oye corta tu weá Mamita vive Cacirca En Reisca Y un día Llegando a su casa Como a las 12 de la noche Más o menos Llegaron los weána A asaltarla A tu mamá La querían asaltar Y mi mamá Que a Virafa le dice Soy amiga del No te voy a decir el nombre De los carejarros Porque mi mamá vive ahí De chiquitita Yo soy amiga del No sé qué Y le dije al señor No la vamos a dejar a la casa No se preocupe La vamos a dejar a la casa Porque el barrio Está muy malo ¿Qué dieron para la que acá? Sí Sí ¿Pero está bien Que tu mamá te refiere? Mi mamita Ah pero a ese nivel Respetada Pero es fiolita Hace una cagada Pero respetada Tiene que acá Qué buena gesta Aparte tu mamá Ya está ¿Qué? Tiene 65 Igual es joven Igual disfruta contigo Yo la veo que te cocina Ah ya pues Y pasó a aparecer en mi historia Porque yo la obligaba Y la reconocieron en las ferias Y las vecinas Ay la veo en la historia de su hija Se me está mía mía Y ahora se pone la Mami mami Ah no Ahora ve la cámara y como Es famosa ahora sí Ahora se peina No ahora Me ve con el celular Y pese a decir chuchar tiro ¿A tiro? ¿Sabes que a la gente le gusta Que diga que era doctor? Pero bueno Había las mamitas Son así Sí Son así Y aparte aceptó también Que tú hicieras comedia Porque quizás Antes lo encontraba Meio raro ¿Qué? Aceptó Nunca aceptaron Nada que tuviese que ver Conmigo y el escenario Mi mamá nunca me ha ido A ver un bar Mi mamá El único show Que ha visto mío Fue el de Talca Oh ¿Sabes qué tía? ¿A dónde está? Cámara 12 Acá ¿Sabes qué tía? Yo la quiero mucho Pero De verdad No 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 sé Sin respeto Con tu mamita Pero vaya a ver a la piedra Un show Porque de verdad Que tiene tremendo show Y lo va a pasar bien Y ahí se va a dar cuenta Que la comedia real Está en los bares Está en los bares Se pone nerviosa Se pone nerviosa A mi mamá Ah ya Yo creo que le voy a decir Se pone a agogotear a los huevos Tu papá en Viña Me dijo que era la primera vez Que te veía Sí Porque se ponía nervioso Es que mi papá Sí, pues Empieza así Sí, pues A mi mamá le pasa lo mismo Y se pone nervioso Ve una cámara Y piensa que todas las cámaras Lo están grabando Porque Mira, no sé si es la verdad Pero mi mamá me contó Que cuando me estaban viendo En Talca Mi hermana y ella Lloraban De los puros nervios Que tenían Es que El riesgo Que te pifeen en Chile Igual es alto ¿Cachai? Y muchas personas Tampoco cachan Que detrás de un trabajo Te guste o no Hay familia No, que esa hueá La hacen con el comediante No me hagas Es muy raro Es muy extraño Ojalá lo dejen de hacer Pero yo creo que Mira, aparte la idiosincrasia Igual las pifees En realidad parte de Chile Yo digo No, estoy de acuerdo Con las pifees Pero si es parte de Chile Y ha ido cambiando De hecho Los jóvenes ya Como que vienen con otros chips Ha ido cambiando Ahora es peor No, no Pero los jóvenes Vienen con otros chips Ahora más Son mucho más Respetuosos Ya me voy a decir Que si no te gusta Se quedan como callados Claro Y eso no pasa en un bar Por lo que yo veo ¿En el bar? No, pues no pasa En el bar está más El ¿Cómo se le llama? Pero en el bar Nunca había escuchado pifees No, porque lo sigue Ah, sí Pero sí hay ¿Sabés de quién? ¿De quién? Apaga la cámara Dilo, dilo No, no, no Dilo nomás Dilo dos ¿De quién? No, no En el bar hay Hekler Que se llama, ¿no? Sí, no He escuchado chistes Que han dicho Comediantes chistes pasados Así como del otro chile Y el público ya Tiro reacción Es que ahora el público Está cambiando Y es bacán eso Porque igual tú te has sido Una Está más crítico Sí Me gusta ese público Este crítico Con lo que uno habla Es como Oye, eso no Eso ya no corresponde Y es bueno Cuando la gente le hace el chip Y dice chucha No, porque eso no está Eso está bien ¿Cachai? Porque al final Ahí uno cambia Y uno dice chucha Realmente hay que adaptar Como mediante El chiste Pero igual está el Hekler El Hekler es como El curado Tuve suerte Yo el primero que me apareció Fue como Al año Ya tenía mi show completo ¿Te han Hekleado? Mi show completo Yo lo tuve Al año hice ya Mi primer Personal Y ya llevaba un año De haber sido como Mi tercer show largo ese Y me pareció Un curado Y yo No opino Del cuerpo de los demás No opino De la apariencia De los demás Pero yo estaba Haciendo mi trabajo Y no hay que hacerlo Tampoco Y el güey me empezó A interrumpir Interrumpir Le pedí Que me dejara de tirar Así como besos Churros Ah, pero bueno Estás actuando el güey Todo el rato Cosita En esa ola Cosita Y él estaba Cosificándome Espiritista Entonces yo de vuelta Él nunca debía haber hecho eso Porque era un hombre calvo Ah, claro Entonces yo claramente Me agarré de ahí Para poder agarrar De todas maneras Es como el chiste fácil Güey Entre comillas A una persona Con poco pelo Tuve que agarrarme de eso Porque tenía que zafar Tenía que seguir con mi show Y lo logré Lo logré El guampío de la cuenta Y se fue Ah, pago ¿Qué le dijiste? Antes de cuantos No, dije Te ponemos un pito Te ponemos un pito Yo lo puse a guayar De que era pelado Que era el informe Valín de Piojo Guayarme Valín de Piojo Año que no Estaba defendiendo tu espacio Y lo nuevo también Y lo nuevo también Primera que me pasaba Es verdad Pero no, yo me peino Con los Heckler Me peino De hecho Cuando hacían el show De Heckler A mí me invitaron Las dos veces que Porque lo dejaron de saco Pero No Te peináis con eso Soy chora Yo No andáis con huevos Soy hija de mi mamita Soy amiga del Ah Dilo, dilo Comedy o Gran Refugio Ahí Elige uno Comedy o Gran Refugio Los dos tienen los suyos Pero yo en este momento Estoy trabajando En el teatro Val Val Palermo Teatro Bar Palermo Teatro Bar También es bueno Que por cierto Para mi tipo de show Siento que me acomoda Harto más Porque es más teatro Es bonito Es bonito Palermo Teatro Bar Es como Llamémoslo así Es un formato teatral Sí Es como un teatro Pero también es bar Porque en el traiguito No, sí Es bien bonito Ambos formato Es como un teatro Eso es como Esperar para hacer Café Concerto ¿Sí? Es bien bonito Sí Está en Infante 1414 Providencia Ahí actúa Piare con P Ahora Si la quieren ver Así ¿Cómo lo has pasado Piare? Querido, ¿túo completito? Yo me haría otro igual No, yo no quiero Era súper bien ¿Ya fue el pifón? Es Erapón Es que lo estoy mejorando Lo acabo de hacer Lo acabo de hacer Lo acabo de hacer Oye, no mirís para allá Ni que la gente haga Echar que tengo una pauta No, pero es que después Pancho lo corta Ah, ¿portamos eso? Amiguito, me dio hambre de nuevo Dame el coprita que me quedó por eso No, pues eso es así Me dijiste que no querías más Siempre te estás comiendo a mi juega Toma Déjatelo, te lo regalo En el estrés Bueno, le pregunté cinco veces Y me dijo No, no quiero Y después preguntando No, tengo hambre Y no me han dado nada para comer aquí ¿Te preparas otro? No, no Tengo más No, no sé si te lo Tengo Pia de con pep Algún hecho Cuando eras más joven ¿Tú qué edad tenías actualmente? Cuarenta ¿Cuarenta años? No representais Cuarenta ni nada No me dicen eso ¿Cuánto te dicen que representais? Mi hijo, veinticinco ¿Ves? Me hace la pata de nuevo No, pero Treinta, treinta y cinco De hecho ¿Y eso qué hace? Yo antes me vuelvo Hacía cosas en la cara Como vitaminas Como esta Va así Va a ser como un año y medio Que no me voy Oye, va a tener que empezar a hacer A mí no me gusta Todos me dicen Podría ir Por ejemplo Las patas de gallo Que también no me vas pormigo Más que haya relleno Sí, pero no sé Bueno, no encuentro Mira, tenís cuarenta ¿Algún te acordáis? Algún ¿Cómo se dice? Alguna ¿Cómo se dice? Algún chascarro Algún condor O algo que te hayan mandado Cuando ¿Con la infancia? Yo era rebelde Yo siempre fui súper rebelde ¿Eres de las que salía de la casa Y tu mamá Entra Y atreía Y salió? No, volvía No, yo no volvía De repente no volvía Yo me acuerdo una vez Mi papá llorando Me dijo Hijo, se te va a quedar afuera Viste Porque nosotros nos asustamos ¿Y tu papá? Sí, no estaba ni ahí conmigo Y fue oscura Yo pasaba en la calle Me crié en la calle Tapas en piñel Tapas en piñel Con él Con costra de caca No, eso Por favor, no No, pero sí ¿Por qué encontraste caca? No, intentaba Andar sola No lo sé No, pero yo De verdad que Una vez lo conversé Incluso con mi hermana Así que me crié ¿Ustedes son todas hermanas? Como animalitos en la calle Porque fui rebelde Me gustaba irme A meter en las polas Con mis amigos ¿Sobes te criaste en qué comunas? Raperos La Floría Pero tú Pero rapear Rapera de verdad Porque mucha gente De repente dice No, yo era rapero Pero hay una frase Que es El rapero Nunca se niega A un rapeo Mira Vamos Vamos Estamos en costela rosa De la sienta ¿Diste? ¿Se me ocurrió los 100? Aquí estoy improvisando Empezando Con el play Estamos avanzando Uno completo Estamos preparando ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué te comas ahí? ¿Para qué? Aquí, ¿qué haré con P? Aquí estamos mirando Yo no sé de qué Pero igual estamos improvisando Miramos De a poco te digo Juntos improvisamos Bailamos Miramos Esta tarde Esta tarde Este lunes de completo Estamos Vamos Salud Somos como los tíos Ya estamos como los tíos que hacen como Baile mi hijito Baile mi hijito Baile Baile Me cansé Me cansé Ya no estamos puesto el trote Peor el dúo malo Y en esos tiempos te mandaste algún condorito así No sé De repente Llegaste tarde A mí me pasó también Que yo llegué con la cabeza cortada La que conté en PH Disculpa Gané PH Mi papá nunca se iba de la casa Gané PH Disculpa Mi papá nunca se iba Gané PH Amigo ¿Ganaste bien programa? Gané PH Ah, qué buena Gané una noche de Monticello Ya pues Yo tenía como 17 años más o menos Bueno, bueno Me acarretear Yo de chiquitita Tomaba caletas Andaba toda purana Chica ¿Qué escuchabas Piare con P cuando eras chica? Rap Puro rap ¿Qué grupo te gustaba? Mi dirbana también me gustaba Mi hermana Lucibel también me gustaba I'm so unhappy But Used to day A turn to be To my friend Lucibel ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver la nirvana. A mí me gustaba la cebo. Andaba carreteando. Llegar a la casa como a las 4 de la mañana, más o menos. ¿Pero andaba carreteando? ¿A dónde iban? A tocar también. A carretear, no sé, a cualquier lado. Donde había ese chimbombo. Puta, de esos de Lucas. Andaba con una amiga, a ver si nos comprábamos uno para cada una. Con este... Con que empiña. O con cualquier jugo. Es que, no, cuando andáis con plata, que empiña. Y cuando andáis medio corto, echáis un yuppie de piña. Y ya, rico igual, rico. Recibí como a las 4 de la mañana. Y fue a variar, porque de siempre, toda la vida, perdiendo llave, andaba sin llave. Ya. ¿A tu casa? ¿A tu papá durmiendo? No, mis papás no estaban. Estaban en Coquimbo. Mmmmm. Y llegaban al otro día. Y, oh, estaba curada, quedaba, quedaba, quedaba. Ya, me pasé la reja. La reja me la pasaba así. Y agarro el chopino. Y por el lado... Chopino. Lo pongo en la ventana, así como el cobertizo. Huelco una delincuente, güey. ¿Pero en tu casa? ¿Por qué estáis rompiendo tu casa? Sí, por mi casa. Porque quería el trapo. Y estaba, estaba... Pero pongo que era el vidrio de tu casa, güey. Porque no rompía el trapo. Ya, como a las cuatro de la mañana, no podía pedir a ayudar a nadie. Oye, era tranquilita. Estabas mandando cosas. Es como, oye, ¿qué pasó con tu hija? Yo la rompé. Ya, pues, ponía la güey ahí, y ¡pah! De un combo así, ¡pah! Ah, pero con la técnica. Y ahí me metí, me fui a acostar y me dormí. ¿Pero rompiste la ventana? Rompí la ventana. Rompí la ventana. Llegaron al otro día mis papás. Era espiolita. ¡Piare! ¡Piare! ¿Qué pasó aquí? Y yo así, haciéndome la güeyona. Estaba con caña. Estaba curada. Estaba fermentándome. Mi papá no me enganchaba. ¿Y esa caña de vino? ¡Oh! ¡Oh, mal! De chimbombo. ¡Oh! Ya, pues, llegaron. ¡Ay! ¿Qué le pasó acá? A mí me parece que... Mi mamá se metieron a robar. Y yo así, ¡ay! ¡Sí parece! ¡Ay! Yo no sentí nada. Yo no sentí nada. ¿Estás durmiendo? ¡Sí! ¡Oh! Que me dormí temprano. ¡Ay! 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 Se metieron a robar. ¡Ay! ¡Pero no se llevaron nada! Y mi papá. ¡Ay! Está la plancha ahí mismo. Está la plancha. ¿Pero quién se ha metido a robar una plancha? ¡Ay! Me dan agachada. ¡Ay! Yo creo que a lo mejor sintieron que yo estaba. Y por eso se fueron. Arrancaron. Arrancaron. Y mi papá. ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, hija! ¡Ay! ¡Ay! Ahora entiendo. Ahora entiendo por qué no tenían repartiendo a tu papá. Por la investigación mala. ¡Ah! ¡No! Se estaban a robar y... Efectivamente. 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 Positivo. Positivo. Firmativo. Se metieron a robar y mi hija, gracias, está bien. Así que... ¡Ah! Está todo bien. Yo compro el vidrio. ¿Cómo? ¿No dijo nada? No. Pues pensaron hasta el día de hoy. Yo creo que... Si van a estar, van a escuchar. Ahora van a saber. Sí. Vamos a agarrar a la chucha. Mami, perdón, mamita. Los camamos, mamita. Oye. Oye, buen que me reyó hoy día, Piare. Muchas gracias. Súper entretenido. Piare, de verdad. Siempre agradecerte que hayas venido a apoyar mis proyectos. Y estar acá, pues, con la gente, compartiendo. ¿Cómo lo pasaste? Pero ser bien sincera. Súper bien. Por mí, vos cagabas de la risa todo el rato. Y es completito. De uno a siete. Con todas las sinceridades. Entonces, se lo pregunté a mi mamá. Me puso un cinco. Me dijo mi mamá, un cinco. Bueno, y porque soy mi hijo, me dijo. Ya. Un cuatro, porque eres mi amigo. Ah, no estaba tan bueno. El que tenía mucha mayo, amigo. Puta la wea. Vamos, pero te voy a ir perfeccionando. O sea, la semana pasada puse un cinco. Ahora un cuatro. Vaya a llegar al uno. Y ahí vaya a surgir como el ave fénix. Cuando estemos en el suelo, voy a decir. ¿Sabéis que me hagamos churracos mejor? Que están haciendo completo. Amigos, esto fue un lunes completo con la gran Piare con P. Piare, un saludo a los amigos. Un saludo. Muchas gracias, amigo, por la invitación. Síganme en Instagram. Arroba Piare con P para que vayan a ver mi show. Contrato en mi servicio. Cumpleaños. Basta, bautizo. Te amo, porque tengo rutina. Tengo rutina limpia, rutina de mol. ¡Rutina de mol! ¡Rutina de mol! Amigos, la gran Piare con P. Espectacular. Muchas gracias. Oye, comenten en el chat. Suscríbanse al canal. ¿A quién creen que invitemos? Dígalo ahí. Juan, los vamos a traer a todos. A todos. Atentos, atentos. Taylor Swift. Aquí hay que estar comiendo completo. Espérate nomás. Espérate nomás. ¡Coño! Tenemos un hotel vier. Gracias por ver el video.